Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes mientras transitamos el último fin de semana del mes de septiembre. Lo hacemos saludando a Mercedes Sánchez que estuvo de cumpleaños el día 23 y nuestra primera nota tiene que ver con una campaña de socios protectores de la Fundación Virgen de Luján. Música Estamos abocados a la tarea de tener nuestra casa propia, nuestro terreno y bueno se ha presentado un ángel que pensó en la Fundación y sale una campaña de socios protectores destinado para comprar ya sea para el terreno o si no alcanza para la casa propia de la Fundación porque hemos presentado notas a todos los lugares y no tenemos respuesta. Entonces bueno apareció este ángel y bueno le vamos a meter para adelante y con la ayuda de ustedes los medios de prensa y la gente del otro lado que siempre responde a nuestro pedido yo creo que vamos a tener. ¿En qué consiste la campaña y cómo puede colaborar la gente? Bueno la campaña consiste en una campaña de socios protectores apoyados por una importante empresa que quiso devolver a la comunidad de alguna manera lo que recibe permanentemente. Entonces hay dos formas de colaborar, adquiriendo, haciéndose socios de la campaña de socios protectores o pueden también hacer vendiendo o inscribiendo nuevos socios. Está abierta también el llamado a todas las instituciones, las cooperadoras, las escuelas que si bien el beneficio final es la casa de la Fundación Virgen de Luján la idea es que todas las instituciones que colaboren con este propósito también puedan ser beneficiados. Se puede hacerse socio de contado o pagando cuotitas. Exactamente, pero lo importante acá es que si bien es una campaña de socios protectores el socio que adquiera, que se inscriba como socio no solo va a colaborar con la Fundación sino que todos los meses o todas las semanas va a participar de importantísimos sorteos. Demos los precios de las cuotas. Las cuotas son 12 cuotas de 50 pesos donde van para participar en sorteos semanales, mensuales y sorteos especiales de autos, camionetas 0 kilómetros, cruceros, televisores, heladeras, freezer, acondicionadores, etc. O sea, un montón de premios. ¿Alguna dirección o un número de contacto? Y bueno, el que quiere venir a comprar acá estamos en Salta 497, celular 03783-670178 o el teléfono 438-058 o tu celular. Sí, o un teléfono FAC, un teléfono fijo 03783-433-251 y quiero hacer una aclaración más si me permiten. No solamente esta campaña está dedicada a Corrientes sino para todo el litoral. En realidad, la campaña la estamos haciendo también en Formosa y en todo Chaco.